Si los rumberos me preguntan Que cosa tiene mi rumba Si los rumberos me preguntan Que es lo que tiene mi rumba Yo le contesto Que tiene guaguancón Si, yo le contesto Que tiene guaguancón Si los rumberos me preguntan Que cosa tiene mi rumba Si los rumberos me preguntan Oye, Tico Que cosa tiene mi rumba Yo le contesto Que tiene guaguancón Yo le contesto Que tiene guaguancón Ahora sí Rafa Cambronero Que salsa papá Hecha Este tributo es para ti Es tu legado para los cantantes de ahora Para que apretan a guarachá Por y no digo Este tributo es para ti Baila 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 Piano sabroso de Nueva York Con este swing Cocinando Rafa Camargo ¡BLUEGO! ¡Baila Rafa Camargo Rafa Camargo ¡Gracias!